No escuché nada. No sé qué pudo haber pasado. ¿Estaban de reunión? ¿Había música fuerte? No, yo estuve lavando porque tengo mi baño en el fondo. Escuché sin conversación, pero no sé. Ellos son muchas personas, son varios hijos. Qué sé yo quiénes estaban, no sé nada. ¿Quiénes son los dueños de casa? ¿Hay una pareja, una familia? ¿A dónde? Ah, está el vecino con la hija. ¿Con la hija? Sí, después está el matrimonio adelante. Pero, o sea que el hombre tiene muchos hijos. Yo no me iba a poner a ver con quién está conversando el vecino a la una de la mañana, imagínate. Yo terminé de hacer mis cosas y me acosté. Te digo la verdad, me destrozó un quemado. ¿Qué pasó? Le dije yo. No sé, me dijo, pero... Me levanté a ver qué había pasado. Digo yo, bueno, ¿pero qué, acá? No, me dijo, me parece que están acá en el vecino. Y bueno, bien, era impresionante acá. Pero en sí, te juro, por la luz que me alumbra, yo soy creyente, no escuché nada. Gracias. Gracias. Gracias.